Hola amigos de Prespolar, les habla Olga Lucía, tu fonaudióloga. El día de hoy hemos traído algo muy importante de aprender y es el valor del respeto, para lo cual les voy a contar una historia que se llama El rayo de la luna. Y dice así, El lobo del bosque paseaba las noches aullando a la luna, burlándose de ella, de lo vieja que era y lo espacioso que se movía y de su escasez de luz. En el mismo bosque, el pequeño erizo salía a consolar a la luna cuando cesaban los aullidos. Un día, ambos estaban lejos de sus guaridas y les sorprendió una gran tormenta. Cuando acabó la tormenta, ya era de noche y ambos estaban perdidos. Al salir la luna, el lobo empezó con sus aullidos. Mientras el erizo permanecía triste y asustado. Al poco oyó una voz que lo llamaba. No vio a nadie y resultó ser la luna, que agradecida por su constante ánimo, quería ayudarle a volver a casa. Así que juntó todo su brillo en un único rayo para indicarle el camino de vuelta. El erizo llegó pronto a la madriguera, mientras el lobo quedaba a oscuras y muerto de miedo. Solo entonces se dio cuenta de que sus impertinencias no servían para nada. La luna estuvo sin brillar para el lobo, hasta que éste pidió disculpas por su actitud y prometió no volver a molestar a nadie. Así fue, amiguitos, como la luna perdonó al lobo y brilló en su camino para que él llegara a su guarida. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.